Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Una semana más nos hemos reunido en la Plaza Universidad de Barcelona, hemos sido entre 4.500 y 5.500 personas aproximadamente, calculo yo por el volumen de gente que siempre nos solemos juntar y hacemos esta manifestación, esta reivindicación que hacemos cada semana, cada sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Universidad en Barcelona y en las demás ciudades de España y del mundo, protestando porque no estamos dispuestos a asumir el pasaporte COVID. Nosotros somos personas con sentido común y no creemos en todas estas imposiciones que nos quieren poner los mandatarios del mundo. Así que somos personas que pensamos por nosotros mismos. Así que estamos en estas manifestaciones por la libertad, porque a los niños no se tocan y porque somos personas libres y personas con sentido común y que no hacemos caso a todas estas leyes que nos quieren imponer. Por eso nos reunimos cada semana para demostrarles que hay mucha gente que está en contra de todas estas imposiciones. Una prueba que tenemos es que estamos aquí todos sin nada en la boca, nada que nos tape, nuestro poder hablar con nuestros compañeros, nuestra gente, nuestros amigos, ya veis, sin ningún tipo de bandera. Ahí estamos todos, de todos los partidos políticos, de todos, y somos como hermanos, como amigos. No estamos ahí, veis, aquí no existe la ideología. Estamos todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos. Y ya sabéis que cuando estamos unidos nadie puede con nosotros. Somos los más fuertes. Porque esta gente ya, veis, que no paran de atacarnos por todos los sitios. Y tenemos que estar en una lucha continua. Pero al menos sacamos gente. Nos unamos a estas manifestaciones. Y demostremos de que somos muchas personas que no estamos dispuestas a pasar por donde ellos quieren que pasemos. Y estamos ahí siempre en la lucha. Es una lucha pacífica. Como habéis visto, aquí ya veis, la patrulla de policía como nos custodia en este caso. Que no necesitamos simplemente para control de tráfico. Nosotros no hemos alterado para nada lo que es ni la circulación, bueno, ni la circulación, ni nada. Hemos cortado simplemente las calles el tiempo necesario para pasar. Sin provocar ninguna alteración más del orden. Ha habido una mesa, que ahora os veréis, una mesa y unas sillas de un bar que tenía puesta en medio de la manifestación. Y cuando ha terminado la manifestación, las sillas y las mesas estaban en el mismo sitio. Ya veréis ahora en el vídeo, veréis una mesa y unas sillas. La manifestación ha pasado por delante de esto. Ni se ha movido una silla ni se ha movido la mesa. Todo en su sitio. Como tiene que ser. Con orden. Con educación. Pero reivindicando nuestros derechos con firmeza. ¿De acuerdo, amigos? Pues ya sabéis el lema. Primero, darme un like. Recordad, darme un like porque si no, yo, tú no difunde los vídeos. Y amigos, por la libertad. Porque a los niños no se tocan. Porque tenemos sentido común. Porque somos personas libres. Libertad, libertad, amigos, libertad. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Seguimos en una lucha pacífica. Demostrando que somos personas con sentido común. Adiós, amigos. Hasta un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. ¡Estato Cali! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!